El Eric no le había tocado estar con nosotros en esta nueva etapa, ¿no? En esta nueva etapa donde hay tecnología. Es más, tenemos tecnología la Phantom. Mira, vamos a la... Ven, ven, Poncho, ven, ven pa' acá. Vámonos a la cámara, Phantom. Cuéltalo, que ya sabe caminar. Vamos a ir, vamos a ir al bar. Vamos a ir al bar. Vamos al bar. Ah, qué... Es lo que el otro, miñero. Salud. Qué rico lo del bar. Lo del bar me encantó. Entrevistas como Jordi, ¿eh? Yo te he visto en entrevistas. Yo te grabé una entrevista acá en... ¿Recuerdas? En nuestro estudio de MBC Radio. Este, ¿a quién fue? Ya no me acuerdo. Carla Breu. A Carla Breu. Ah, es cierto. Carla Breu, que de repente así pues le empezaste a entrevistar y le dijiste, este, tú quieres mucho a tu mamá, ¿verdad? Y Carla, sí, claro que sí. Mamá tiene mucho tiempo que no te ve, ¿verdad? Exacto. Y ella, claro, sí, cómo sabe, Don Poncho, ¿no? Así, joven Poncho, cómo sabe, ¿no? De repente, así como mago, sacose un portarretratos que estaba enorme, además, que no sé cómo le cupo acá en el bolsillo. Me andaba calando toda la entrevista, hermano. Sí, como un portarretratos grandote y dijo, ah, pues tengo estas fotos de tu mamá aquí, ¿no? Sí, fue increíble. Ay, mira, y esta foto, este, si le das vuelta a la foto, es una foto tuya con ella, ¿no? Exacto. La última foto que se tomaron antes de que te fueras a Gira. Y la morra así de con cara de, ¿qué? ¿Qué es esto, no? Y empezó a sonar, qué difícil. Se me hace. Lloró. No, lloró. Lloró, lloró, Carla Breu. Dijo, no puedo más con esta entrevista, te puedo abrazar, Poncho. ¿Me abrazó? Poncho, que, pues, claro, por eso lo hago, dijo Poncho. De hecho. Oye. Sí, ahí ya me pasé. Estábamos de regreso en Recargados con el hielo tuitero presentado por un nefón. Próximamente, 50 Cent y calibre 50, ¿no? Ahí se anda rumorando. Se anda rumorando que, que, pues, que les gustó que los dos tienen 50 en su nombre, ¿no? 50 y 50, dijeron. Que se llame la de 100, porque es 50 más 50, 100, ¿no?